Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Yael Castillo, clavadista olímpico mexicano. Tengo más de 30 años de carrera, de dedicarme al bello deporte de los clavados. Me operaron vía láser y de verdad que estoy muy agradecido porque estoy viendo al 100%. Decidí realizarme la cirugía principalmente para mejorar mi visión. Estaba viendo literal al 70%. Mi cita de primera vez, vi que las instalaciones totalmente profesionales, son de primer nivel, primera clase. La explicación por parte del personal médico desde un principio fue clara y concisa. El doctor aclaró todas mis dudas. El cuerpo médico desde un principio, desde que entré a quirófano, me trató increíble. Honestamente fue súper rápido, me tardaron 5 minutos en cada ojo. Al principio incluso yo estaba incrédulo, pensaba que faltaba algo más, pero ese fue todo el procedimiento. La recuperación desde que salí de la clínica fue súper rápida. Parece magia, ¿no? Pero no lo es, es la técnica, la tecnología que tienen de punta. Por la clase de personas, de doctores, de clínica que es, lo estoy recomendando y realmente es de corazón. De verdad, anímense porque no se van a arrepentir. Por eso estoy muy contento y agradecido. Gracias.